Hola a todos. Una vez más y aproximándonos a las fechas de la Navidad, quiero comparecer como responsable de nuestro medio de comunicación del Mirador de Laurín, para desearles a todos y a cada uno de ustedes lo mejor para las fechas que se avecinan. Quiero, en nombre propio, en nombre del equipo de maquetación, en nombre de los anunciantes, de los colonistas, desearles lo mejor para lo que vamos a vivir en estos días, junto a los familiares y a los amigos. Creo que ha sido un año interesante por la Navidad de la Torre, un año que ha dejado muchas cosas claras y un año en donde el periódico ha crecido y va a seguir creciendo. Quiero también dar las gracias a todos los que os asomáis diariamente al Mirador de Laurín, a los que lo estáis haciendo crecer y lo estáis convirtiendo en un medio de comunicación. Espero que decente y atractivo para que todos los días podáis tener ahí el caudal de información sobre nuestra localidad. Dicho esto, poco más. Desearles, como digo, lo mejor y pedirles algo. Y es que en el 2020, cada día, los 366 días del año, ya que es un año bisiesto, cuenten con el Mirador de Laurín para conocer un poco más esta realidad apasionante llamada Laurín de la Torre.